¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Los focos de todo el mundo estaban ayer en Riyad viendo el Last Dance, el último baile, de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. El goût del fútbol y el crack portugués han jugado un partidazo marcando goles en el partido los dos. Y mientras tanto la envidia de los franceses hacia Messi no cesa, igual que sus ataques. Todavía no han superado que el goût del fútbol les prohibiera de ganar su tercera estrella. Y diarios como el Equip siguen atacando injustamente y con dureza a Messi y Neymar. Acusando a Messi de no querer rendir, como en su selección de Argentina y a Neymar del fracaso más grande de la historia del fútbol. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes asegura que Messi ha dicho a su entorno que no va a aceptar la oferta de renovación del Paris Saint-Germain. No está feliz en París ni su familia tampoco. Y de que no sabe dónde va a jugar la próxima temporada. La misma fuente afirma que el goût argentino está esperando una llamada de Jean Laporta para paralizar el fútbol mundial anunciando su vuelta a la que fue su casa, el Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!